Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Un falso profeta es una persona que difunde enseñanzas o mensajes falsos mientras dice hablar la palabra de Dios. En la Biblia, los falsos profetas también hablaron en nombre de dioses falsos. Los falsos profetas actuaban en su papel profético de manera ilegítima o con el propósito de engañar. La Biblia denuncia a los falsos profetas por desviar a las personas. En el Antiguo Testamento, el término real falso profeta no aparece, pero las referencias a los falsos profetas son evidentes y abundantes. En el libro de Jeremías, encontramos una descripción clara de los falsos profetas, «Entonces el Señor me dijo, Los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. No los he enviado ni designado ni hablado con ellos. Te están profetizando visiones falsas, adivinaciones, idolatrías y las ilusiones de sus propias mentes», Jeremías capítulo 14 versículo 14, véase también capítulo 23 versículos 21 al 33, Zacarías capítulo 10 versículo 2. La principal diferencia entre hombres como Jeremías, un verdadero profeta de Dios, y los falsos profetas era su fuente de información. En lugar de hablar la palabra del Señor, los falsos profetas transmitieron mensajes que se originaron en sus propios corazones y mentes, esto es lo que el Señor Todopoderoso dice, «No escuchen lo que los profetas les están profetizando, te llenan de falsas esperanzas». Hablan visiones de sus propias mentes, no de la boca de Jehová, Jeremías capítulo 23 versículo 16, véanse también capítulo 14 versículo 14, capítulo 23 versículos 25 al 32, Ezequiel capítulo 13 versículos 1 al 7. Dios se distancia de todos los falsos profetas, no envía a estos profetas, pero ellos han corrido con su mensaje, no les hable, pero ellos han profetizado, Jeremías capítulo 23 versículo 21. Otra diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos profetas en la Biblia es la motivación. Los verdaderos profetas están motivados por la lealtad a Dios por encima de todo lo demás, mientras que los falsos profetas están motivados por el interés propio y el deseo de ser popular entre la gente, primera de Reyes capítulo 22 versículos 13 y 14. Mientras Jeremías predijo la triste verdad de la desolación que vendría sobre Jerusalén, Jeremías 4, los falsos profetas prometieron paz, Jeremías capítulo 6 versículo 14, capítulo 8 versículo 11. Naturalmente, la gente de Judá prefirió los mensajes agradables de los falsos profetas, no nos digas lo que es correcto. Cuéntanos cosas bonitas. Cuéntanos mentiras, Isaías capítulo 30 versículo 10, NTV. A menudo, se contrataba a falsos profetas para que pagaran o pronunciaban sus mensajes para obtener ganancias financieras, sus líderes juzgan por un soborno, sus sacerdotes enseñan por un precio y sus profetas dicen fortuna por dinero. Sin embargo, buscan el apoyo del Señor y dicen, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún desastre vendrá sobre nosotros, Miqueas capítulo 3 versículo 11, véase también Neemías capítulo 6 versículos 12 y 13, Jeremías capítulo 6 versículo 13 y 14, Ezequiel capítulo 13 versículo 19, Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Israel no siempre pudo discernir la diferencia entre un profeta verdadero y falso. En Primera de Reyes capítulo 22, el rey Josafat de Judá buscó el consejo del Señor antes de que él y el rey Acap de Israel se embarcaran en su misión de retomar la ciudad de Ramot en Galahat. Josafat escuchó las predicciones de victoria de los cuatrocientos consejeros de Acap, pero sospechó que estos hombres eran falsos profetas que no tenían la mente del Señor. Las sospechas de Josafat eran correctas, eran los sí hombres de Acap, falsos profetas a quienes no les preocupaba relatar la verdadera palabra de Dios. Josafat preguntó si había otro profeta que pudiera dar una segunda opinión. Acap llamó al profeta Micaías, aunque de mala gana, lo odio, se quejó, porque nunca profetiza nada bueno sobre mí, sino siempre malo, Primera de Reyes capítulo 22 versículo 8. Fiel a la forma, Micaías profetizó que Acap sería asesinado en la batalla e Israel sería esparcido en las colinas como oveja sin pastor, versículo 17. Micaías, cuyas palabras se cumplieron, resultó ser el verdadero profeta de Dios. Ninguno de los falsos profetas en la corte de Acap pudo mantener vivo al rey. El castigo especificado para los falsos profetas en el Antiguo Testamento fue severo, si algún profeta se atreve a hablar un mensaje en mi nombre que no le he ordenado que hable, o que es posible en nombre de otros dioses, ese profeta debe ser sometido a muerte, Deuteronomio capítulo 18 versículo 20. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó acerca de los falsos profetas en su sermón del monte, Cuidado con los falsos profetas. Vienen a ti con ropa de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto lo reconocerás. ¿Las personas recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno, Mateo capítulo 7 versículos 15 al 18. Jesús continuó explicando las graves consecuencias de ser un falso profeta, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículos 19 al 23. La Biblia describe a los falsos profetas como adúlteros, Jeremías capítulo 23 versículo 14, traicioneros, Sofonías capítulo 3 versículo 4, borrachos, Isaías capítulo 28 versículo 7, malvados, Jeremías capítulo 23 versículo 11, mentirosos, Jeremías capítulo 14 versículo 14, capítulo 23 versículo 14, y asociado con la adivinación y la brujería, Jeremías capítulo 14 versículo 14, Ezequiel capítulo 22 versículo 28, Hechos capítulo 13 versículo 6. Las Escrituras enseñan a los creyentes a ser diligentes en la fe y la devoción a las enseñanzas de Cristo para que puedan detectar a los falsos profetas y falsos maestros rápidamente, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, capítulo 1 versículo 19 al capítulo 2 versículo 1, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Afortunadamente, la Biblia describe pruebas infalibles para reconocer a un falso profeta. La clave es saber cómo es un verdadero profeta. Se cumplirán las palabras de un verdadero profeta, Deuteronomio capítulo 18 versículos 21 y 22, Jeremías capítulo 28 versículos 8 y 9. Las enseñanzas de un verdadero profeta son consistentes con las Escrituras, Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Las enseñanzas de un verdadero profeta alentarán el comportamiento recto y proporcionarán beneficio espiritual, Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 4, Jeremías capítulo 23 versículos 13 y 14 y 32, Ezequiel capítulo 13 versículos 17 al 23, capítulo 14 versículos 4 al 8, Lamentaciones capítulo 2 versículo 14. La vida de un verdadero profeta reflejará un llamado divino, Isaías capítulo 28 versículo 7, Jeremías capítulo 23 versículos 10 y 11 y 14, capítulo 29 versículo 9, Sofonías capítulo 3 versículo 4, Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20. Un verdadero profeta reconocerá a Jesucristo como divino, Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6, Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.